hey yo que paso mi gente somos compaizón de venezuela dando hip hop latino el rap de la casa un saludo para toda esa gente de rebel sounds en sus 5 años señores compaizón desde venezuela desde caracas un apoyo a la gente de rap sound que se conoce un ton super compilado en el cual nos enorgullece entender el tema no todo en la vida es real nosotros somos un grupo de salso hip hop caraqueño 100% venezolano que viene dándole duro al hip hop pero funcionaba con salsa así que bueno gracias por el apoyo aquí está compaizón siganlo por aquí arroba compaizón un saludo a toda la gente rebel sounds de la casa compaizón en la casa de venezuela vamos a regalar la gente de rebel sounds de mitad que dice así azúcar 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 y un palo de ron echado en el malecón y un cuero reventando azúcar y un palo de ron traigo en la buena sazón de ese latino que siente cabilla chile reventando para los otros compilados compaizón de venezuela 25 años 25 años 25 años i i